energy broker sabías que en méxico la ley de navegación y comercio marítimos y su reglamento mencionan que toda embarcación o afecto naval dedicado al transporte de hidrocarburos deberá contar entre otras medidas de prevención de contaminación con tanques laterales tanques de doble fondo como medida de seguridad para contener un derrame en caso de varada o abordaje esta ley requiere a los armadores y operadores mantener en buen estado sus embarcaciones y vigila el cumplimiento de las normas de diseño construcción y mantenimiento de la maquinaria principal auxiliar así como de las instalaciones eléctricas y automáticas y fundamentalmente establece medidas de seguridad para mitigar la contaminación que puedan provocar estas embarcaciones deben ajustarse a las prescripciones técnicas que indica el manual de inspección o deben ser construidas conforme a las reglas establecidas por una organización reconocida para ser consideradas procedentes por ejemplo dice el artículo 407 del reglamento de la ley de navegación y comercio marítimo que transcurridos 15 años contados a partir de su fecha de entrega todo buque tanque petróleo dedicado al transporte de hidrocarburos deberá someterse y cumplir satisfactoriamente con el plan de evaluación del estado del buque el cumplimiento de estas normas no garantiza que durante las operaciones se puedan generar algún accidente por abordaje colisión o daños en la maquinaria y equipo por ello en energy broker contamos con una gran experiencia en seguros marítimos para armadores y operadores de distintos tipos de embarcaciones como remolcadores abastecedores lanches de transporte para personal tanqueros y buques multipropósitos cualquier información acércate a nosotros